¿Pero ahora? Sí. Sí, usted tiene el único tiempo. ¿Cuál? Entonces, usted, señor Luna Eduardo Franco, ¿a entendido lo que se ha hablado en la audiencia? Sí. Sí. Se le ha explicado que esto es una condena, que va a quedar registrado sus antecedentes, especialmente teniendo en cuenta que se manifiesta que aquí usted tiene una planilla limpia. Esto le va a quedar registrado. Y tendrá consecuencias si usted cometiere. Y toda la prueba que se ha reconectado en la investigación también nos permite individualizar al acusado aquí presente como autor del video. Entonces, estamos en condiciones de aplicar al legado 7623 del año 2019 el Instituto del Juicio abreviado autorizado por el artículo 422 de nuestro código de procedimiento. Y en consecuencia...